¿Qué pasa peña? A ver, como el cine es algo más que películas, he pensado en añadir nuevas temáticas que no sea solo presentaros metrajes. Para arrancar esta sección voy a hablaros de las portadas de las películas. ¿Que por qué? Pues porque son la carta de presentación, es algo así como una pequeña invitación visual e inconsciente a que quieras ver la obra. Por eso las carátulas tienen que ser atractivas, que nos digan algo. Además de eso son la conjunción de arte y comunicación. En este vídeo voy a repasar el trabajo de algunos de los diseñadores más influyentes y desconocidos del siglo XX, así que os hablaré de la escuela polaca del cartel. Antes de nada, unos antecedentes. Ya desde finales del siglo XIX, Varsovia y Cracovia eran el epicentro de artistas e ilustradores, algo que cristalizó en una floreciente industria de cartelistas que se dedicaban a la publicidad y al turismo. Con la invasión de los nazis de Polonia todo esto se detuvo y tras la liberación del país por parte de los soviéticos, esta industria se institucionalizó y comenzó a trabajar para el régimen. A raíz de esto se enfocaron en realizar obras propagandísticas, pero también se encargaron de ilustrar las portadas de las películas extranjeras que superaban su férrea censura. Como os podéis imaginar, los artistas polacos también estaban sujetos a esta normativa del régimen soviético y tuvieron que agudizar su ingenio para sacar a la luz sus obras. Esta escuela se caracterizó por usar y mezclar diferentes técnicas. Podréis ver ilustraciones, serigrafías o colás. Otro atributo fue el uso de un lenguaje sencillo, con pocos elementos, dejando que la imaginación haga su trabajo. Y claro, transmitiéndonos ideas que giran en torno al humor, la metáfora y lo surrealista. Otro atributo fue el uso de un lenguaje sencillo, con pocos elementos, dejando que la imaginación haga su trabajo. Y claro, transmitiéndonos ideas que giran en torno al humor, la metáfora y lo surrealista. Una curiosidad que no quería dejar pasar es que pocas veces disponían de información añadida sobre cada film. Es decir, que ni siquiera habían visto la película antes de hacer el cartel. Y por si eso fuera poco, casi ninguno de ellos, dado el aislamiento derivado de la Guerra Fría, sabía inglés. Así que solían ilustrar mediante abstracciones, y sin ni siquiera saber qué decía el título de la película. De ahí la rareza y peculiaridad de sus diseños, que en muchas ocasiones ni siquiera tenían relación con las películas que promocionaban. ¿Y cómo es posible que esto pasase cuando Hollywood protegía y vigilaba todo el proceso de difusión de sus obras, controlando hasta el más mínimo detalle? Pues es sencillo, a la URSS no le podían ir con esas mongoladas. Y menos durante la Guerra Fría, con el ambiente tanca el dedito que tenían. Así que los rusos hicieron lo que quisieron con el copyright, con la difusión del cine yanque, y por supuesto, con las carátulas que iban a usar. Si estás pensando ahora en ir a buscar las carátulas de tus películas favoritas como Spider-Man, Miedo y Asco en Las Vegas o Los Juegos del Hambre, pues lamento decirte que con la caída de la URSS también desapareció la escuela de carteles polaco. Aunque en la actualidad hay diseñadores y artistas nuevos que hacen versiones libres de los pósters de películas, para venderlos principalmente como piezas únicas o exhibirlos en galerías. Y bueno, imagino que tenéis ya ganas de ver algunas de estas piezas únicas. Venga, pues allá vamos. Vamos a empezar con clasicazos que cualquiera conoce, como la saga de Star Wars. Además, no necesita mucha presentación, así que me limitaré a enseñaros solamente las carátulas. Esta es la que se presentó en Hollywood. Y esta otra, la que hicieron en Polonia. Y también he dado con las del Imperio Contraataca, así que aquí os las dejo para que hagáis una comparativa a vosotros mismos. Y mirad qué interpretación hacen de la película Rocky, si es que de verdad entran ganas de verla. Uno que me llamó particularmente la atención fue la de la película Tutsi, en la que Dustin Hoffman se disfraza de mujer para intentar triunfar en la vida. Pues mirad el sutil trabajo que hicieron los polacos. Y una que no he podido evitar mostraros es la que corresponde a la película Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Una obra que trata sobre la sexualidad y la promiscuidad dentro de la clase alta estadounidense. Pues echad un ojo al cartel polaco porque parece que en este caso sí dieron total libertad al artista. También puede deberse a que la película es de 1989 y fueron los últimos carteles que sacaron como institución. E incluso algunas películas españolas también tuvieron la suerte de ser rediseñadas por los polacos. Aquí tenéis plácido. Y uno que me puso los pelos de punta fue el cartel de Missing de Costa Gabras. Un film que denuncia el tema de los desaparecidos durante el gobierno de Pinochet. Mirad cómo se sintetiza el argumento con las imágenes. Y aquí os dejo a todos los que seáis premillenials una carátula que debéis de acertar sin necesidad de presentación. ¿Lo tenéis? Sí, son los teleñecos antes de navidad. Y mirad la locura que se hicieron para Indiana Jones. O en lo creativo que es el Diablo sobre ruedas, la obra de Spielberg. Y este que os voy a enseñar es uno de mis favoritos. Se trata de los critters. Fijad qué manera de mostrarlo. Hermosa. Y bueno, el de Alien tampoco tiene desperdicio. Echadle otro ojo. ¿Y qué me decís del de Blade Runner? Si este póster estuviese a la venta, yo me lo compraba. Cómo no, Kubrick tampoco se iba a quedar fuera de todo esto. Ojead cómo rediseñan la naranja mecánica. También de Kubrick, mirad lo que hacen con El Resplandor. Y encontré un par de carátulas de películas protagonizadas por Nicholson. Hay que reconocer que la edición que hicieron de Chinatown les quedó bastante bizarra. Y personalmente me gusta bastante también la de alguien voló sobre el nido del cubo. Miradla. Y casualmente de Carpenter también encontré otro par de títulos pasados a lo polaco. El primero es Starman, que de verdad, lo crujen. Y la segunda es Rescate en Nueva York. Y lo cierto es que esta escuela nunca decepciona, la verdad. Cartelazo. Y uno que creo que sintetiza perfectamente la técnica de esta escuela es El Último Héroe Americano. Una película que me impresionaba mucho de pequeño era Los Inmortales. Y con este cartel me hubiese triunfado aún más. Oh, y no me podía marchar sin enseñaros antes el cartel de Travolta en Fiebre del Sábado Noche. Y si estuvisteis atentos al principio de este vídeo, cuando iba explicando un poco que era la escuela polaca, ya enseñé un par de cartelitos. Uno era el de Tiburón 2 y el otro creo que era el del exorcista. Y bueno, he de reconocer que el de la semilla del diablo me gusta tanto el uno como el otro. Y yo que sé, Peña, podría pasarme el día entero enseñando carteles polacos, pero creo que no tiene mucho sentido. De todas formas, espero que os haya gustado este nuevo formato y que lo hayáis disfrutado tanto como yo lo hago siempre haciéndoos vídeos. Y ya no tengo mucho más que deciros. ¡Hasta la próxima! Ah, bueno, claro, compartidlo y ruladlo en vuestras redes para que esto crezca un poquito más. A ver si llegamos a los 5.000 antes de que esto tenga un año.